Bienvenido al podcast de Enzo Movers. Reexamina todo lo que te han contado. Buenos días a todos. Bienvenidos al podcast de Enzo Movers. Somos Pau y Pablo. Y hoy queríamos hablar de la movilidad, porque creemos que es un término que está muy mal entendido y que hay muchas mejores formas de trabajar la movilidad y de entenderla, de las que se proponen allá afuera. Y vamos a empezar, creo, por hablar quizá un poco, teníamos aquí apuntado hablar de qué es definición, pero quizá podríamos hablar un poquito de nuestra experiencia, porque la gente igual nos ve en las redes sociales y dice, es que eso es genética. Ya, el concepto, la movilidad viene... Aquí, comentario accesorio al tema. La gente considera, creo que mayoritariamente, que lo que uno hace en movilidad es genético por lo poco eficaces que son los métodos de ganar movilidad que hay ahí fuera. Creo que eso es el porqué, claro, cuando en otros nichos no pasa. En trabajo de fuerza no es tan común el que diga, no, es genética. O sea, yo cuando hago dominas una mano no me vienen y me dicen es genética. Buscan otras excusas, pero no me dicen es genética. Me dicen, no, eres pequeño. Si tuvieras que mover mi peso no lo harías. Pero no sácala de la genética. Saben que hay trabajo y que el trabajo me ha llevado. Con la movilidad creo que, en partes, es que es muy, muy, muy poca la información que hay fuera. Muy pocos profesionales. Muy mala. Sí, 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 sí. Totalmente. La mayoría de gente creo que ve gente móvil y ha visto, o sea, piensa que solo hay cierto set de herramientas, que es el stretching, los estiramientos pasivos y similar que se trabajan habitualmente y el foam roller. Y dice, entonces ve la velocidad a la que se progresa con eso y dice, esto progresa poco o nada, sin embargo esta persona tiene este rango loquísimo. Si con estas herramientas se trabaja poco o nada y esta persona tiene un rango loquísimo y estas son las únicas herramientas que hay, lo único que me queda es que esta persona es, tiene un gift, tiene un don para la movilidad. La suposición es cierta si no metes en la ecuación los métodos modernos de trabajo de movilidad, las herramientas modernas que son altamente eficaces para adultos. Y quitando esas herramientas es que es cierto que la mobility es métodos súper ineficientes para ganar movilidad que aquel que tiene una genética privilegiada para su desarrollo acaba llegando y puede incluso, pues eso de mostrar movilidad y loca como hay muchos casos ahí fuera. Pero ¿por qué son tan pocos? ¿Por qué son tan pocos los que hacemos splits? Los pocos casos que conozco es gente que los he tenido siempre y gente que es muy móvil. Y muy, muy, o sea, creo que nadie fuera de nuestro círculo, o sea, nadie en persona, a nivel de gente de la que hemos aprendido, sí, conozco gente que haya empezado con un nivel nulo de movilidad y haya desarrollado hasta todos los splits o un buen puente y que te diga, sí, he trabajado así, este es el método, por esto, por esto y por esto y por tanto se llega. Entonces, o gente que no tiene nada y no progresa, o gente que lo ha tenido todo siempre y se mantiene ahí porque lo ha tenido todo siempre. Claro. Entonces, creo que ambos empezamos con un bagaje similar. Yo recuerdo sentirme muy poco móvil de las manos, pues no sé, a mitad de espinillas, los dedos a mitad de espinillas y decir, bueno, esto es lo que hay. En cuanto a side split, 90 grados o menos, tengo fotos por ahí desde 2012 con 90 grados o menos de apertura, el puente me parecía... Exhortismo. Correcto. Y recuerdo también dar en clase de, en educación física en el instituto, recuerdo las frases de, la flexibilidad no se puede ganar, solo se puede mantener. Es una cualidad y es regresiva. Sí. Desde el momento en el que no haces hacia abajo. Es que es eso, es que en el imaginario del fitness. Y es mentira. Es completamente falso. En el imaginario del fitness, y ahora entraremos luego al debate de movilidad versus flexibilidad, concepto de elasticidad, etc. Pero en el imaginario del fitness tradicional, está raigadísimo, que conceptualmente no se vincula con el entrenamiento, no es algo que, la movilidad no es algo que pretendas mejorar con la práctica. Es una cualidad. Sí. O es para evitar lesiones, estiro un poco ahí al final. Sí, sí, sí. Pero bueno, complementamos aquí. No hay evidencia de que para los humanos al uso, los que no tienen una genética privilegiada para la ganancia de movilidad, y le aumente nada el rango, ni mejor en nada. Claro que no, porque son cargas bajísimas, que no generan... Son pasivas, son todo terribles. Y creo que tú has empezado con ambos. Sí, no he dado mi ejemplo, porque es que es el mismo. No voy a hacer la misma lista, porque es completamente cierto. Creo que el resumen es, tanto en tu caso como en el mío, como en las docenas y docenas y docenas de estudiantes que han pasado estos años por Enzo Movers, que han mejorado sus diferentes ejes articulares con nosotros, somos personas. La gran mayoría. Hay excepciones que son los superhombres o supermujeres, pero la mayoría somos personas. Uno más. Y todos tenemos nuestros puntos débiles y nuestros puntos fuertes, pero todo dentro de una relativa normalidad, y es el trabajo sistémico y efectivo el que nos lleva a adquirir una buena movilidad. Y por buena movilidad nos referimos a... Cuando hablamos de trabajo de movilidad, yo creo que este punto es importante sacarlo, no es tan importante la definición técnica, sino lo que implica, lo que significa la movilidad. Nosotros cuando hablamos de trabajar la movilidad, hablemos de mejorar el rango al que pueden exponerse tus articulaciones de una manera completamente controlada. Un rango al que no puedes hacer poder acceder y poder presar cargas, poder manejar cargas en ese rango. Es muy importante y nos lleva al debate movilidad versus flexibilidad, que es un debate hasta cierto punto conceptual, pero desde otro punto de vista es práctico. Sí, porque cómo conceptualizas tu práctica tiene implicaciones directas en cómo la organizas y qué ejercicios haces y cómo la abordas. Y entonces, ¿cuál es el resultado de los games? Claro, evidentemente. La concepción clásica de la flexibilidad, que hemos hablado muchas veces, pero creo que no en este podcast, es la idea de que los músculos son análogos a los materiales. Entonces, un músculo tiene un módulo elástico y tú lo que haces es, cuando tienes que estirar, es literalmente estirar. Es como si cogieras un material y lo estiras. Y a base de forzar más, lo estiras más y por tanto vas a poder llegar más lejos. El problema es que esto no funciona así. El problema es que todos los estudios que se han hecho sobre la fisiología de la musculatura muestran que el módulo elástico del músculo no cambia absolutamente nada y que la rigidez viene a dar por una contracción muscular, no por un cambio de la longitud de la musculatura. Eso es muy importante que la gente que nos escuche se meten en la cabeza. No van a cambiar la longitud de tus músculos. Son igual de largos. La materia no. O sea, lo que cambia es la fibra actinomiosina que genera una acción contrátil, pero es mecánica. No forma parte de la propiedad elástica del músculo. La propiedad elástica del músculo es cero. O sea, el músculo es intrínsecamente inelástico y debe ser inelástico para transmitir de manera fidedigna las cargas que genera y con las que juega. Por consiguiente, y los tendones más de lo mismo. Si te metes en... Yo estudié en profundidad la histología del sistema músculo esquelético. El tendón tiene un máximo, el tendón tiene un máximo de algunos tendones de un 2% de output elástico, pero por cómo está la disposición de las fibras en el propio tendón. No por la que intrínsecamente sea elástico el tendón. Es 100% inelástico. Pero claro, es que imagínate la movida. Por elástico. Si fuese elástico, imagínate. Que tú haces así, quieres hacer este gesto, quieres hacer flexión de bíceps para que lo esto... Entonces, el bíceps se contrae, el tendón se alarga, se elonga y luego el brazo se... Y luego ya viene, claro. Dirías a una hiperextensión de codo que luego vendría... Claro, y luego vuelve a loco. La integridad articular y cómo tienes un control fino de la carga es imposible. Imposible. La transmisión de fuerzas es rígida. El concepto clásico de que la flexibilidad es el conjunto de las dos características. Uno, movilidad, que tiene una articulación fisiológica más la elasticidad del tejido, que eso es lo que esta gente, pero por esta gente me refiero al fitness en general, a todo Dios, concibe que es la flexibilidad. Esa condición no se sostiene ante ningún examen, aunque sea superficial del concepto. De hecho, te voy a decir más. Una prueba que puede hacer la gente en su casa sobre el hecho de que la flexibilidad o la movilidad no tiene nada que ver con la longitud de tu musculatura ni con la elasticidad es que si le tomas unas cuantas copas de vino, eres más flexible. Vas a llegar a más rango. Y si anestesias a alguien hasta que pierda la conciencia, también. No puedes entrar a full splits porque a veces requiere rotaciones y un poquito torsión de la cadera o de la cápsula articular, pero un rango muchísimo más grande. Un cadáver es una locura, el rango al que puede mover la articulación. Por eso, porque es el control motor, se pierde el tono, se pierde esa. Cuando la gente dice, vamos a poner ejemplo clásico, tengo los isquios cortos. Tengo los isquios acortados. Se refieren conceptualmente a que el isquio es físicamente corto y no da, no llega para el rango que le pido la flexión de cadera. Y mentira, porque no llega. Lo que está pasando ahí es que tu isquio, involuntariamente, no eres tú contrayéndolo, pero a nivel de control motor internamente, el isquio está generando tensión. La musculatura isquiosural está generando tensión para que no entres en más rango. Aposta, para que no pase lo que tú buscas, te pone la zancadilla. Aposta, porque si entra, probablemente romperías algo. La tensión generalmente se genera con el fin de garantizar, entre comillas, todo lo posible, proteger, correcto, garantizar la integridad articular. Entonces, en el momento en el que tú quieres romper esa ecuación, vas a tener que hacerlo con conciencia, porque puedes generar un marrón. Y aquí viene el problema de las implicaciones prácticas del trabajo de flexibilidad. Y es que si solo se concibe como flexibilidad o como interesante para ganar flexibilidad la parte acceso a rango, y no se tiene nada en cuenta la parte de capacidad de gestión de cargas en dicho rango, que para nosotros forma parte de definición de movilidad impeminable, entonces puede ocurrir que tú seas capaz de, de alguna manera, entre comillas, engañar al sistema nervioso y hacer que tú whisky o ceda, entras en rango nuevo y peta el sistema. Y viene rotura, aquí, allá, vienen problemas. Es decir, que cuando tú pides entrar en un rango nuevo, en un rango al que no sueles acceder, un rango en el que no tienes control, tu cuerpo dice, ahí no vamos porque no sabemos lo que hay ahí dentro. Y a lo mejor no tenemos capacidad de controlar cosas, entonces mejor no entrar, porque si entramos igual nos lesionamos. Entonces, la musculatura que está elongada se activa en un reflejo contráctil y te impide entrar. En el caso de los isquios, te impide bajar más. Pero como decimos, esto se debe a que el sistema nervioso siente que no hay control ni capacidad de gestión de fuerza en ese rango nuevo. Entonces, si tú la definición de movilidad o de flexibilidad la tienes únicamente como acceso al rango, tu cuerpo va a decir no. Y buena suerte intentando pelear eso. Lo puedes pelear con estiramientos pasivos muy largos, en el cual el sistema nervioso está diciendo no, 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 no. Pero si le dices 10 minutos haciendo no, 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 al final dice no, más flojito y te permite entrar. Pero al día siguiente estás igual. Porque al día siguiente vuelve a estar igual de fresco. Entonces, nuestro abordaje de la movilidad consiste en abordar el por qué el sistema nervioso te impide entrar en ese rango. Vamos a trabajar en eso y entonces automáticamente el sistema nervioso libera nuevo rango. Es decir, vamos a generar y vamos a demostrar al sistema nervioso que tenemos capacidad de gestión de cargas en ese final de rango y entonces tu sistema nervioso dice si podemos gestionar cosas aquí, te dejo entrar. Y esa creo que es la gran diferencia entre nuestro trabajo de movilidad y el trabajo uso y el concepto de flexibilidad. Cabría decir que el concepto tradicional de flexibilidad es a todas todas erróneo en su concepción teórica por la parte elástica, el componente elástico del término. Nosotros llamamos flexibilidad no a lo que ellos dicen porque entendemos que no hay un componente elástico. Llamamos flexibilidad a esa intención de acceso a un rango si ya está, sin hablar de cargas. Ni el sistema nervioso ni nada. El típico voy a estirar. Es pura fisiología y este es solo el rango que tengo y este es correcto. Vale, podemos hablar si te parece de el mobility versus flexibility, movilidad versus flexibilidad empíricamente a nivel de trabajo. Sí, a nivel de cómo abordarlos, ¿no? ¿Qué diferencia hay? No tanto cómo abordarlos, ahora nos metemos si quieres con las herramientas. Era sobre todo para acabar de cerrar toda la parte conceptual de este bloque, hablar de los porqués teóricos de trabajo de movilidad y los porqué no de trabajo de flexibilidad. Al final el trabajo de flexibilidad acaban siendo cargas. Si quieres estirar, acaban siendo cargas, pero las cargas tienen un contexto de aplicación muy malo. Son los llamados stretch impasivos de toda la vida. Los estiramientos en los que nada se estira, que me gusta decir a mí siempre que digo la palabra estiramiento. Yo suelo decir, sí, vamos a hacer un estiramiento en el que nada se estira, porque los músculos no se estiran, ¿vale? Pero ya vale el estiramiento. Entonces, cuando vas a hacer un estiramiento en el que nada se estira, estás aplicando una carga. Esto para muchos es como, ¿qué? ¿Son cargas como un trabajo de fuerza? Sí, sí, son cargas, son cargas. El contexto de aplicación es el siguiente, un estiramiento pasivo. La musculatura que principalmente debe hacer un acortamiento de los segmentos articulares. Tú tienes, por ejemplo, dos segmentos, que puede ser el codo, ¿no? El codo que puede flexionar o puede extender. Pues cuando tú lo extiendes, el que extiende es el tríceps, ¿ok? Si tú haces un stretching pasivo, el tríceps se inhibe y la carga sola se la come el bíceps en máximo rango. Yo estoy aquí, esta mano estaría haciendo el papel que haría el tríceps, ¿ok? Exacto. Estaría asumiendo el esfuerzo del tríceps, lo está asumiendo la mano, esta otra asistencia, y entonces solo tiene carga el bíceps en máximo rango, a final de rango. Esta carga es un input para el sistema nervioso, es una entrada de información. Solo con input puedes resetear el sistema nervioso. El sistema nervioso dicta a qué rango puedes acceder. Solamente con un input, solo con una entrada de información específica, tú puedes cambiar lo que dice el sistema nervioso. En vez de decir, no entras, sí entras. Eso se cambia con un input. No hay otra manera, no va a haber magia. No va a ser tú pensando, voy a entrar a más rango. No, no, tiene que entrar cargas. Tiene que haber cargas que generen un cambio en la gestión y el output dado sea mejorar mi rango. Vale. El input es una cantidad de feedback dada, ¿vale? Se puede medir cuánto impulso eléctrico, cuánta información entra en esa vía de entrada. Hay dos mecanorreceptores en una fibra muscular. Tenemos los extremos, el órgano tendinosa de Golgi, que es el mecanorreceptor que manda información cuando hacemos el stretching pasivo. Cuando hacemos esto... Se dice, estoy estirado. Estoy estirado. A mí me gusta la palabra elongado y acortado. Genero carga, contraigo todo lo posible en la fibra de artina miocina dentro de una lenguación máxima del músculo. Dentro de ese contexto, solo se estimula, no se estimula el uso muscular, que es el otro mecanorreceptor. Solo los órganos tendinosos de Golgi. Cuando tú generas contracción del músculo, en un punto de máximo acortamiento del músculo, se activan ambos mecanorreceptores. Y el uso muscular tiene varios órdenes de magnitud de posibilidad de mandar input al sistema nervioso. Varios órdenes de magnitud más de cantidad de información que puede mandar. Que el órgano de Golgi. Que el órgano de teniendo ese Golgi. Y eso es un argumento fisiológico irrefutable para preferir un tipo de trabajo u otro. Uno te está diciendo, te doy calderilla y el otro te está diciendo, toma euros. Exacto. Sí, para los que se hayan perdido, cuando haces un estiramiento pasivo, la cantidad de estímulo que se llama el sistema nervioso, la cantidad de información de qué está pasando aquí como tal, es muy pequeño. Es varios órdenes de magnitud menor que si es una contracción activa muscularmente. Estoy utilizando la musculatura para acortar o para... Correcto. No para elongar, porque la musculatura no se elonga, pero un elongamiento pasivo, o sea, excéntrico quería decir, perdón. Algo de ese estilo, sí. Entonces, más información para el sistema nervioso hace que aprendas más. Sí, que el músculo contrae o relaja, no descontrae. Claro, tú con el... No vas a poder hacer que el bíceps extienda el codo, nunca jamás. No, 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 no. Puedes relajar. Puedes tener tono y si entonces la gravedad actúa, otra carga externa actúa, o actúa tu tríceps, pues extenderá, pero si no, no extiende. Exacto. Vale, muy interesante. Esto era para hablar de la diferencia entre los estiramientos pasivos y lo que sería el trabajo activo. Porque al final se traduce a que el trabajo de mobility se acaba traduciendo a métodos en los cuales expresamos cargas. O sea, intentamos manejar cargas como el trabajo de fuerza. Sí, eso es lo que quería decir. Simplemente al final de rango. Para la persona que se haya perdido un poquito hasta ahora es, por lo que estamos apostando, es no estirar una articulación o una musculatura para intentar entrar en un rango. Estamos hablando de trabajar de forma que aprendas a gestionar cargas a final de rango. O sea, nuestro abordaje para el trabajo de movilidad se parece, si lo tienes que conceptualizar, no lo piensas como movilidad, piénsalo como fuerza a final de rango. Sí. Y con el énfasis de voy a ir un poquito más allá de lo que puedo ir habitualmente. Correcto, correcto. Es muy importante, me voy a decir aquí, cuando hablamos de la fuerza que puedes gestionar a final de rango, es mucho menor. Pero no hablamos de mucha fuerza. Claro, y no hablamos de cantidad de carga externa, es decir, dependiendo de los brazos de palanca y demás, hay que poner más carga o menos, hay estiramiento en los cuales puedes poner un montón de carga. Sí, dependiendo de la descalcular, el individuo, la fase de la progresión, hay muchos factores. Pero siempre que hablamos de trabajo de fuerza, es trabajo de fuerza relativo a la cantidad máxima de carga que puedes gestionar a final de rango. Es decir, si vas a final de tu rango, no te pongas el mismo peso que llevas a mitad de rango. Por ejemplo, si estás haciendo good mornings, no te pongas para ir a final de rango en tu good mornings el mismo peso que te pones para hacer los good mornings en trabajo de fuerza. Porque estás a final de rango, en una posición muy comprometida, en la cual estás poco habituado y no sabes gestionar, demasiado carga, te va a o bien impedir entrar, o bien, en caso de entrar, seguramente te rompa. Correcto. Entonces. Bien. Creo que a nivel teórico lo tenemos bien cerrado. Quizá pasaría al siguiente punto, al de hablar de la mejora de la movilidad como basic. Sí. Que eso es como el gran cambio que creo que nuestra corriente, que es verdad que lo ha absorbido un poco de lo más mainstream que se me ocurre el crossfit, ha absorbido un poco el concepto, pero el fitness tradicional no entiende para nada que el trabajo de movilidad ni exista ni sea mucho menos un básico. Exacto. Pero en nuestra concepción del fitness, en nuestra concepción del trabajo físico, a la par de la fuerza. Al mismo nivel de la fuerza. Y tienes el trabajo de movilidad como dos pilares fundamentales de los basics, que si eres rebuscado puedes incluso como conceptualmente entrelazarlos y verlos como un pilar, un pilar. Porque al final es lo que, sí, como lo que habla el doctor André Orfina, la fuerza es el lenguaje de las células. Porque una célula no sabe de nada más que no sea fuerza. Sabe que está sintiendo una fuerza externa o sabe gestionar una fuerza. Y sabe la dirección de las fuerzas. No sabe de nada más. Entonces, la movilidad no es más que saber gestionar fuerzas en un rango de movimiento en el cual la gente no suele entrar. Yo lo pongo de... La gente, por ejemplo, alucina cuando puedes hacer gestos de movilidad muy avanzada como un side split, como un head to toe en frío. Coges, pam, bajas. Un pancake. Te pones y bajas en frío. Y dice, ¿cómo puedes hacer eso sin calentar? Y le preguntas, ¿tú calientas cada mañana para llegar con tu brazo a máxima extensión y máxima flexión? ¿Calientas para andar? ¿Calientas para flexionar o extender la rodilla? ¿A que no? Tu rodilla está en máxima extensión. Está al final de su rango. ¿Por qué en esto deberías calentar el otro o no? La respuesta es porque tienes control motor y es un rango en el cual estás habituado a entrar, a gestionar cargas. Y cuando eso sucede, el concepto de calentamiento no sirve para nada. Es que ese concepto es el concepto de fuerza. Cuando tú tiras 20 kilos de lastre en dominadas, calientas haciendo dominadas normales. No calientas haciendo remito. Y cuando haces 120 kilos de sentadilla o muchos kilos, calientas con kilos. No calientas con pedidas al aire. Ya te pones 60 kilos de la barra para empezar. O más. Todo depende de cuál es tu umbral final, tu capacidad final de gestión de cargas. Y esto pasa exactamente igual con la movilidad. Si tu rango habitual es este pequeñito y además está comprometido ahí al final, que va justito. Va y además justito. Entonces, ¿qué esperas a acceder en frío? ¿Qué esperas? Dramático, por supuesto. Claro. Con trabajo, ese rango no solo aumenta, sino que el umbral que hay de... ¿Cuánto es pasivo y cuánto es activo? ¿Cuánto es pasivo y cuánto es activo se va acortando? ¿Correcto? Se va acortando y la idea es que el pasivo y el activo sean iguales. Sí. En la mayoría de mis ejemplos, ¿no? Es mínimo, es un par de grados más. Sí. Muy poquito. Como se trabaja tanto la fuerza final de rango, yo muento en que se genera una alta capacidad en todo el ROM y puedes entrar en todo tu ROM generalmente en frío o en caliente. Lo que no puedes entrar es con las mismas cargas. Es evidente. Yo te puedo hacer un front split en frío sin ningún problema, un pancake en frío sin ningún problema, pero no me pidas que aguante 20 kilos al final de rango en frío, porque a lo mejor me rompo. Claro. Pero si caliento un poquito, o no me pidas aguantar 40 segundos en la postura, en frío. O sea, si te me rango aguanto unos segundos, salgo, pero luego en caliente, pues a lo mejor me tiro 10 minutos. Esto era para enfatizar que la musculatura únicamente entiende de fuerzas y el cuerpo únicamente entiende de fuerzas y la única diferencia entre movilidad y trabajo de fuerza es que la movilidad es trabajo de fuerza en un rango que la gente considera anómalo, rango en el cual la gente no suele ni siquiera acceder y trabajar. Pero volvemos a la idea conceptual porque creo que es muy práctica a la hora de estructurar tu trabajo, tu práctica. Un núcleo de movilidad y uno de fuerza. Y creo que es una perspectiva muy potente porque si lo que buscas maximizar, como buscamos maximizar nosotros, es tu capacidad de movimiento, son los dos pilares. Uno, tienes que tener un rango donde moverte, si no, no existe la posibilidad de crear nada. Y luego tienes que tener fuerza para gestionar cosas en ese rango. Eso es lo que condiciona tu capacidad de movimiento. Y luego tienes que tener un patrón motor para saber qué hacer en ese rango, que es la parte del aprendizaje de una skill o de una disciplina. Pero entender que... Pero eso siempre va después. Eso siempre va después. Primero tienes que poder acceder, luego tienes que poder gestionar cosas ahí y luego ya aprendes a hacer cosas raras. Decides que gestionar, claro. Claro. Luego decides que gestionar el deporte que te interese, la disciplina que te interese, el patrón de movimiento, que te interese, la habilidad que te interese. Puede ser todo lo específico que quieras y encontrar cada uno tu práctica. Estamos hablando desde el que solo hace golf o solo hace pádel al mover más loco que lo hace todo. Todos los espectros caen bajo la misma estructura. Tienes un cuerpo. Primero eres ser humano y como cuerpo estás bajo unas normas como todos nosotros que son la física y tu biología. Y esas cosas te condicionan hasta tal punto que para todos es el mismo esquema. Tienes que poder acceder a los rangos. Tienes que poder gestionar cargas en esos rangos. Cuanto mejor es el rango dentro de tu límite fisiológico, que siempre es mucho mayor de lo que la gente te espera, cuanto mayor sea el rango... O sea, tu límite fisiológico, estamos hablando de que literalmente los huesos chocan muchas veces. Hay un choque de estructura o hay un ligamento que impide ir más allá o alguna cosa así. Tu codo no vas a extenderlo más de lo que lo puedes extender generalmente. Prácticamente todos los ejes articulares tienen un alto grado de mejora. Pero volviendo a lo que estoy diciendo, el aumento de rango per se no es interesante. El aumento del mayor rango que puedas acceder con la mayor calidad de gestión de carga a la que puedas aspirar, ese es el BASIC para tener una máquina capaz. Y luego usa la máquina para cualquier cosa. Y ese es nuestro enfoque de la práctica física. Nosotros somos muy generalistas en nuestra práctica física, somos muy movers. Pero los BASIC son BASIC. Y los BASIC están limitados por la biología. Están totalmente condicionados. Así que tienes lo que tienes. Y todos tenemos lo mismo. Si te interesa ser mejor en lo tuyo, si te interesa ser mejor en general, si te interesa incluso ser mover y poder hacer mil cosas, da igual, vuelve para atrás. Para atrás no, vuelve a lo más básico. Trabajo de movilidad, trabajo de fuerza, completa los básicos, compagina si puedes con algo más, pero completa los básicos. Es un poco darle la vuelta, bueno, iba a decir darle la vuelta a la pirámide. Es que creo que la mayoría de gente ni siquiera tiene una pirámide. La gente tiene una cosa. Yo es que hago fútbol. Yo es que hago arte marciales. Yo es que hago crossfit. Y hago esa disciplina. Y luego, a veces, esa es como su base, y luego hago algunas cositas para complementar. Entonces hago algo de trabajo de fuerza, hago algo de trabajo de movilidad. Si es algo de stretching y ya otra vez. Hay que darle la vuelta. Como dice Ido Portal, eres primero un homo sapiens. Eres un ser humano con todo lo que se implica desde un montón de aspectos. Luego eres un, ¿cómo lo llama? El homo movis o algo así. Sí, amo. Luego eres capaz de moverte. Y con capaz de moverte me refiero a, ¿es complicado? Entonces, esto es, si no, la gente no tiene los conceptos que acudan profesionales. Deberías conocer todas tus articulaciones mayores y saber cuál es el rango que humanamente pueden alcanzar. Es decir, ¿para qué están hechas? Tienen una forma porque están hechas para cumplir una función. Entonces, viendo la forma puedes decir, ¿qué función tiene esto? ¿Esto está hecho para actuar de qué forma? Y dale eso. Dale, esto está hecho para gestionar fuerzas en esta dirección. Y una vez que todas tus articulaciones están felices, están móviles, se mueven en todo su rango, tienen control, no hay molestia, la cápsula articular está funcionando como debe. Sobre esa base que ya has creado, entonces haces una práctica especialista. Elijas cómo moverte. Yo hago BJJ, yo es que hago CrossFit, yo hago tal. Pero tienes que tener la práctica física de movilidad y de fuerza va antes. Porque es como el trabajo que te va a permitir hacer todo lo demás. Ojo, que no es un master, no es un debes en cuanto a que sea físicamente imposible. Y lo explico. Sí, pero estás eligiendo tener una mala máquina y que te lastre. Lo estás eligiendo. O si no lo eliges, es lo que va a pasar, asúmelo. Lo elijas, lo decidas o no, es lo que va a pasar. Si no te ocupas de lo que va antes, de la parte humano, de la parte fuerza y movilidad, si no te ocupas de eso, te va a lastrar lo que viene después. O sea, impepinable. Y te puedes dedicar a lo que tú quieras. Elige el deporte que tú quieras, la subespecialidad que tú quieras. Te va a lastrar el hecho de que no tienes los basics. Y es más, generalmente el trabajo de basics se acaba atacando después de sentir carencias en tu disciplina al querer llevarla hasta cierto nivel y decir no puedo o me lastro porque no tengo aquello. 100.000 millones de ejemplos empíricos. Crossfit. No me da el tobillo. No puedo hacer una sentadilla decentemente. No me da el hombro. No me da esto. No me da lo otro. No puedo hacer snatch. No puedo hacer aquello. Y a veces de hacer e intentar hacer, no vas a mejorarlo. Mil ejemplos. Sí, gente que se lesiona cada dos por tres en disciplinas de running, en triatlón, etc. Y acaba metiéndose a hacer un poquito de free up y trabajo de fuerza porque me lesiono todo el rato. Ocurre constantemente. Mi acceso a el trabajo de basics vino por el mismo punto. Yo era especialista de una práctica muy exigente. Vengo del parkour y de las artes marciales. Y desde ahí, al ver las carencias y al ver esa correlación de los básicos para con la disciplina por la disciplina. No por el interés de los básicos. Para ser mejor en mi disciplina empecé a atacar a los básicos. Claro. Y acabo quedándome con los básicos y dejando la disciplina porque es mucho más rico en sí mismo como cosa. Pero eso es una decisión luego ya personal de cada uno. Yo es que me gusta quedarme con las cosas que me den más valor por unidad de esfuerzo. Exacto. Y esos son los básicos sin ningún debate. Sin ningún debate. Es que lo que la gente tiene que entender es que una articulación y esto es indiscutible en el ámbito de la fisiología y de la fisioterapia y demás. Una articulación es feliz. Una articulación está sana cuando es capaz de moverse y gestionar cargas en todo su rango de movimiento. Correcto. Una rodilla está contenta y deja de dolerte y dearte problemas cuando eres capaz de gestionar cargas en todo su rango de movimiento. Y esto es un poco bidireccional. Es como si tengo limitación no me puedo mover pero si me muevo puedo eliminar la limitación. Va un poco por ambas partes y hay que llevarlo con cuidado. Pero hay que entender que tu cuerpo tiene unas necesidades y las lesiones y tiene un umbral de carga. Las lesiones suceden cuando la carga externa que sucede sobrepasa o la carga interna también puedes gestionar sobrepasa el umbral. Entonces el umbral viene determinado por la capacidad de gestión de fuerzas que es por la fuerza y por el rango. Es decir si tú das un chute en fútbol y te llevas la pierna hasta el otro hombro y no tienes capacidad para llegar de ahí estás llevando la pierna con inercia hasta un rango en el que no tienes control vas a más perisquio. Si tú tienes ese rango bajo control puede llegar ahí con la misma carga con la misma energía y no pasa absolutamente nada. Correcto. Entonces es además el hecho de trabajar la movilidad de esta forma es un seguro articular un seguro de salud articular es un voy a invertir en no lesionarme en el futuro porque no solamente estás llegando a un nuevo rango estás generando capacidad de gestión de cargas en ese rango. Cualquier lesión va a ser menor. Vale, Pau me has convencido venga ahora explícame cómo trabajamos eso ¿cómo lo hacemos? Como decíamos el trabajo principal va a ser trabajo de fuerza a final de rango y por tanto prácticamente todas las herramientas que la gente pueda conocer a base de trabajo en la idea del trabajo de fuerza aplican es decir tienes trabajo en primer lugar concéntrico excéntrico isométrico puedes utilizar todas esas herramientas para llegar al final de rango especialmente útil el excéntrico y el isométrico porque dado que queremos atacar un rango muy concreto que es el final del rango suelen ser herramientas muy buenas el excéntrico para llegar un poquito más allá de lo que puedes y el isométrico para poner un poquito más de énfasis ahí pero estamos hablando de los mismos el mismo tipo de ejercicios solo que puedes hacer como fuerza por ejemplo el trabajo de Iskio el trabajo de Good Mornings pero en lugar de buscar llegar a máxima fuerza vamos a intentar mantenernos en unas cargas que nos permitan llegar al final del rango con un peso que nos permita que sea un poquito demandante al final del rango es decir que nos lleve un poquito más allá de lo que podemos llevar habitualmente pero que no sea demasiado es decir que sea por ejemplo nosotros trabajamos con empezamos la gente con 8 kilos de Good Mornings cuando trabajamos entonces movida Matiz entre comillas aquí eso es una carga que se le pone lo que generalmente suele hacer hay veces que 0 kilos hay veces que 0 sí 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 cada persona necesita pero sí lo normal es que cualquiera pueda subir unos 8 kilos de carga eso es lo que hemos visto entre 0 y 20-25 kilos suele ser llevado si puedes llegar a final de rango con 25 kilos y eso es cuando llevas muchos meses trabajando con esto ya generalmente se nota bastante pesado a final de rango y abordarlo con protocolos muy típicos de trabajo de fuerza con un pequeño tweak suele ser de 3 a 5 sets de unas 5 a 10 repeticiones más o menos y generalmente con una pausa al final del rango no son pausas isométricas tal cual se suelen conocer en el trabajo de fuerza que es querer mantener la posición sino lo que tú apuntabas antes ¿verdad? la intención de ir un poquito más allá esas pausas isométricas son al final de rango no sería un isométrico conceptualmente para mí porque es que estoy al final de rango no paro porque quiero parar paro porque he llegado al final del camino de mi camino en esta red e intento llegar un poquito más allá durante un tiempo dado eso sería por ejemplo si estás con los good mornings haces 8 reps y en la última rep llegas abajo del todo te paras y aprietas e intentas apretar para acompañar el peso un poquito más allá aprietas activamente la abdominal los flexiones de la cadera para intentar portar un poquito más allá de forma que estás haciendo un trabajo activo tanto de la musculatura acortada como de la elongada y el rol del peso es llevarte un poquito más allá de lo que podrías llevar llegar normalmente esto hila muy bien lo que estás diciendo con lo que quería comentar yo sobre frecuencia volumen e intensidad como se correlaciona a la hora de establecer un protocolo de trabajo de movilidad que realmente es muy parecido a como se correlaciona para trabajar fuerza pero al final porque ves debajo a la misma ley de la física ¿no? porque el grupo solo sabe hacer lo que sabe hacer correcto solo que al final de rango sabe hacer lo peor es lo mismo es que verdad exacto sabe hacer lo peor y generalmente el peso expresado suele ser un número más bajito pero es lo mismo el mismo protocolo vale pues quería comentarlo porque lo que tú has comentado serían las características de un protocolo de lo que llamamos alta intensidad no sería alta intensidad entendido en términos de fuerza porque muchas veces se puede ir a 1, 2, 3 reps y no es el ratio intensidad al que suele ser interesante ir en movilidad no suele ser interesante ir a una intensidad pues eso inferior a lo que has dicho entre 5 y 10 reps menos no es interesante porque la idea es para que la gente lo escuche es que no crezca demasiado el acceso claro y que el sistema nervioso tenga muchas reps para repetir el entro aquí y estoy seguro entro aquí y estoy seguro repetir, repetir, repetir menos volumen no suele ser interesante entonces eso condiciona la intensidad y ahí va esa correlación de volumen y intensidad si aumentaras el disminuir la intensidad podrías aumentar el volumen y la frecuencia en ciertos ejes articulares la suele ser más interesante unos protocolos u otros pero es que no es muy subjetivo porque también depende en qué fase de la progresión de una persona y también depende de la persona hay gente que funciona muy bien con protocolos de alta intensidad en trabajo de movilidad hay gente que funciona regular y tiene que ir con protocolos más seguros entre comillas con menos intensidad y es lo que hay es verdad que quien funciona bien con protocolos de alta intensidad suele ganar antes el rango suele ganar antes el rango pero hay gente que no funciona bien tiene los umbrales de Toledo son muy estrechos y cuando expresas cargas intermedias relativamente altas petan pero también mucha gente que tiende a apretar a veces es gente que no sabe tampoco relajar y pueden ser muy rígidos digámoslo así y aunque aprietan al final de rango también hay gente que le cuesta mucho ganar es muy individual es muy individual porque te decía también son fases de la progresión a lo mejor esos individuos deben empezar con unos meses de trabajo a muy baja intensidad una alta frecuencia un protocolo diario porque lo que decía cuanta más frecuencia le metas menos intensidad le metes el ejercicio favorece más la recuperación y al final acabas generando una cantidad de estrés intentas más o menos similar y juegas con estas variables una sube otra baja y suele ser interesante para empezar un eje articular cualquiera que sea nuevo protocolos de baja intensidad y mayor frecuencia y tender a medida que vas ganando expertise a medida que vas aprendiendo lo que estás haciendo las situaciones mejoran calidad de gestión de cargas mejora ir bajando la frecuencia ir bajando el volumen también e ir subiendo la intensidad y subir ahí una intensidad decente interesante al final hay que ser capaz de gestionar cargas realmente cuando sí, sí que estés trabajando fuerza a final de rango sí, sí, sí la gente bueno muchos que verán oirán esto o verán esto estudiantes o ex estudiantes de Sumovers lo sentirán o recordarán sus sets de trabajo de movilidad que nosotros porque son sufridos no es relajarse en el stretching son sufridos los entrenos más desagradables que recuerdo son de movilidad no son de fuerza bueno yo tengo ahí una tirria con las sentadillas bueno se pueden poner a par pero vamos a pero sí claro lo que es el toe o el trabajo de esa final de rango con alta intensidad es muy duro muy cuesta arriba sí estamos hablando que este tipo de trabajo es la antítesis a me pongo y estiro y relajo es la antítesis es un trabajo que es tan duro que no te queda otra que centrar toda tu atención en no en el dolor no me gusta utilizar esa palabra pero en las sensaciones que te generan y la tensión que estás haciendo es decir una vez que estás en el set no existe la posibilidad de miro el teléfono mientras tanto como la gente hace a la hora de estirar no existe la posibilidad de te respondo a una conversación y mantenemos nada estoy concentradísimo durante mi set durante mis 20 segundos disométricos lo que sea en contraer y abrir y apretar recolocar estoy muy dentro de mí para notar las sensaciones y cómo puedo ir abriendo más y más y más y cuando bajas generalmente es un bajo y el típico en side flip me hago bolita en el suelo cierro las piernas ruedo hacia el lateral y digo yo lloro es un trabajo muy duro muy duro pero también es muy reconfortante porque te sientes fuerte y ganas el rango cosa que no ganas de mejor correcto podemos hablar de expectativas con el trabajo de movilidad muchas veces ahí fuera la gente dice piensa creo creo que creo que la gente piensa yo no lo pienso pero la gente creo que piensa es que eso que tengo que centrar toda mi práctica ahí me voy a tirar un montón de años para ser flexible ¿no? con los errores de concepto ya dando una vuelta y creo que le viene a muchas veces bien a la gente saber realmente los costes y las expectativas del trabajo de movilidad para la gente que nos escuche con dos o tres años de práctica intensa de movilidad no que tú practicas la movilidad pero que lo tienes como uno de los dos pilares principales de tu programa en dos o tres años tienes toda la movilidad que te pasa y hace falta en tu vida es decir estamos hablando de ser palo a full front split prácticamente full side split pancake bridge si en ese periodo de tiempo yo creo que es si lo priorizas si lo priorizas si lo priorizas si lo priorizas si estamos hablando de a lo mejor estar con dos o tres ejes articulares simultáneamente en tu programa cada uno a un frecuencia 2 o frecuencia 3 si son de alta intensidad como hablábamos puede ser más frecuencia menos intensidad también llevaría menos circuncia pero algo así y eso ¿cuántas horas serían a la semana? cada sesión le echas una media hora si media hora tres cuartos tres sesiones dos ejes articulares dos o tres sesiones dos ejes articulares de dos a cuatro horas semanales de trabajo de movilidad durante de dos a cuatro años que no estamos hablando de estirar todos los días una hora tampoco suele ser además suelen ser protocolos más si me das un protocolo de fuerza lo haces un día mueres de agujeras durante dos días lo haces otro día y así no tiene eso de estiras un poco cada día es una basura y no funciona para nada pero para que la gente tenga un referente o sea esto la gente que trabaja con nosotros que llega a nosotros la gente generalmente que llega con unas el primer eje es que suelmos trabajar la flexión de cadera que es el más terrible es decirle hey tienes isquios y hacen esta función gente que suele venir con a media tibia o a lo mejor rozando el suelo o algo así sufriendo sí entre 3 y 6 meses están con la palma en suelo totalmente cómodos en el frío generalmente y si tienen un avance relativamente rápido con un déficit de 4 o 5 dedos sí sí perfectamente fácilmente también hay 3 o 6 meses individuos que tienen en ciertos ejes o en general más dificultades para movilidad hay genotipos que lo tienen más complicado y esa gente pues tiene que esperar otros ritmos pero eso es como todo pasa también con el trabajo de fuerza hay genotipos favorables genotipos desfavorables pero estamos hablando de medias sí de promedio eso es lo que más hemos visto no hay lo peor genéticamente el promedio suele tener esos tiempos sí como dices eso pasa en otros ámbitos a mí el front lever me vino prácticamente gratis en la planche puede llevar trabajándola 7 años para 8 años para mezclar el planche decente y en tu casa ha sido totalmente al contrario correcto meses de trabajo para tener el planche al que tú exacto hay mucha individualización pero en nuestra experiencia con un buen programa de movilidad en 3-6 meses si lo llevas bien llegas con déficit 4 o 5 dedos con 4 o 5 dedos de palmas al suelo estamos hablando no de tocar con los deditos de palmas al suelo es decir estoy tocando sí 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 y comentario comentario pero porque es una cualidad regresiva que si no vamos comentario alentador para los los que genéticamente son desfavorables para los bichos palos versión terrible comentarios alentadores vas a mejorar sí sí o sí no al ratio no a los niveles máximos de alguien intermedio o con genética privilegiada pero vas a mejorar y dado que estás en la mierda dicho mal y pronto lo siento pero es real porque generalmente gente con imposibilidad incluso de llegar a una media sentadilla que el palmas al suelo no llega ni a la rodilla en fin de pasar de un palmas al suelo a la rodilla a un palmas al suelo completo al suelo a lo mejor no llegas a déficit a lo mejor no tienes un full split pero vas a tener garantizado puedes aspirar a un ratio de movilidad muy por encima de la media de humanos pasar de estoy en el último escalón de la movilidad que me repercute negativamente incluso para mi día a día que hay muchos casos a pasar a tener una movilidad por encima de la media de cara a cualquier disciplina o cosa que quiera se pueda hacer eso es 100% posible y tampoco en unos sombrales de tiempo loquísimos a lo mejor estamos hablando de que se duplican para tener un buen resultado como mucho sí, sí, sí y hablando de herramientas Pablo ¿qué me dices de los phone rollers? bueno, estamos spoiler alert queremos preparar una serie de memes para Instagram sobre los phone rollers y el trabajo de movilidad a ver el phone roller es una herramienta que se ha puesto muy de moda entiendo que a raíz de toda esta corriente de trabajo miofascial y tal aún no estoy esperando el paper que diga que tiene resultados cuantificables medibles para el trabajo relativo a la movilidad bueno, hay un paper hay papers por ahí midiendo cuánta fuerza necesitas para crear una deformación en el tejido de fascia no recuerdo cuantísimos kilonewtons eran que romper la fascia que romper la fascia si la gente piensa que rodando algo sobre la piel vas a generar en fuerza tangencial como mucho algo ligeramente similar a los decenas de kilonewtons necesarios para romper la fascia es que lo has dicho tú antes yo te puedo hablar lo que tú quieras de foam roller mira pero ya lo has dicho tú las células solo tienen un lenguaje fuerzas vamos a hablar de fuerzas en todo caso me tendrías que decir que al aplicar la presión con el foam roller estás transmitiendo fuerzas pero que fuerzas estás transmitiendo las fuerzas no se transmiten así en un eje articular no se transmiten aplicándole un peso al músculo le tienes que aplicar una resistencia a la palanca tienes que pensar en ejes articulares y le tienes que aplicar una resistencia a la palanca y entonces se generan carga respuesta en los músculos y entonces cuando se genera un input al sistema nervioso pero el input no viene por presión al músculo no es la manera de generar ese input y que tu músculo aprende es decir tu cuerpo no tiene ningún sistema para recabar información frente a la presión de un músculo la piel a lo mejor tiene mecanismos de dolor intrínsecos al músculo es decir esto no mola pero entiendo que los mecanismos eso no lo he estudiado pero asumo que la ciencia tendrá poco que decir sobre la relación de los receptores de presión en piel y los gains en tejido muscular lo dudo lo dudo completamente si ya te estoy diciendo que cuando aplico cargas a la musculatura con el idioma que entiende el músculo los sistemas poco eficientes tienen pocos resultados cuando hablamos de sistemas externos que puedan incidir de alguna manera mística porque no entendemos los procesos es que esto es absurdo no hay por dónde cogerlo y además me gusta decir siempre una cosa que es háblame de games háblame de games porque si yo te hablo de trabajo de movilidad te voy a hablar de games te voy a decir qué tienes que hacer para obtener qué resultado y aquí están los grados de movilidad que te vas a llevar por el camino después de dos meses de meter esta progresión cuando tú coges un foam roller y quieres mejorar tu movilidad con foam roller háblame de games es que si lo subiera me callo me da igual que no tengamos una explicación conceptual teórica sobre cómo funciona es que todo eso me importa si primero hablamos de games pero es que no veo los games y no veo la explicación teórica cómo lo cojo cómo cojo el foam roller también hay que decir no es que el foam roller sea malo es que no hace lo que la gente piensa que hace es decir y no sirve para que la gente lo quiera utilizar es como si utilizas una sartén para escribir no está hecho para eso claro es un sí feedback que da gusto puede ayudar a relajar el sistema nervioso puede ayudar a notar esa musculatura puede a lo mejor a reindexar entre comillas una señalización de dolores una lesión sí exacto ha habido escenarios puntuales en los cuales no un foam roller un trabajo específico de masaje muy doloroso en casos muy puntuales me ha ayudado a recuperar una evidencia científica al respecto no sé por qué mecanismo pero el feedback kinestésico a veces ayuda no siempre pero a veces a cierto punto ayuda a reindexar pero ojo siempre ha sido feedback kinestésico en conjunto con un trabajo de mecanotransducción siempre debe ocurrir pero entonces sirve para relajar el tono muscular sirve para sentirse bien ahora como ganancia de rango que es de lo que estamos hablando no sirve y para modificar la fascia cero cero no haces nada a tu fascia y además cuando tienes un poquito de sentido físico la fascia es una capa que está por encima de la musculatura es una capa si tú la aprietas no hace nada es como si coges una hoja de papel y la aprietas no hace nada porque la hoja de papel le da igual como mucho tendrías que trabajar tener la configuración de la fascia la fascia es un conjunto de fibras que pasa como los tendones que mayormente son fibras colágeno y tiene una disposición de fibras concretas para transmitir fidedignamente las fuerzas una ericción concreta por lo tanto la carga como mucho en caso de que llegue tiene que trabajo de talla tendrías que hacer para hacerle algo la carga tiene que llegar en la dirección para la que están diseñadas para asumir cargas y están diseñadas para asumir de manera fideína como el tendón la carga en cierta dirección y esa dirección tiene que asumir de cargas y cuál es esa dirección amigos pues de dirección de las fibras musculares correcto entonces lo tiene que hacer la fibra muscular ¿cómo? con un input que le generes tú con una carga en esa palanca es que necesitas al final todo tiene el mismo punto que tienes que utilizar las musculaturas para hacer un nuevo patrón neuronal y así acceder entonces por favor si estás escuchando esto y vas a cualquier sitio y dices bola de movilidad fue un roller para trabajar en movilidad bolita una goma aquí un poco de activación allá mira con el tema de la activación los ejercicios de activación son interesantes sí tienen su espacio sí definitivamente y espérate pon un punto y aparte aquí mayúsculo porque ya está o sea no es magia y no es la herramienta que te va a llevar a optimizar drásticamente tu movilidad a no ser que tengas un contexto súper específico y a ti en ese contexto solo te haga falta mejorar un poquito la activación pero aún así hay herramientas mucho mejores como el trabajar con objetivos con feedback kinestésico de que te digo ponerte un bloque de yoga entre el muslo y el abdomen y decir vale aprieta el bloque de yoga eso te va a dar mucho mejor feedback a nivel de activación te va a enseñar que tienes que apretar el abdomen y el flexor de la cadera mucho más de lo que va a hacer el foam roller sí que al final un ejercicio de activación de estos que hacen en estas corrientes nuevas de abordar estas historias un ejercicio de activación es aplico carga a un escenario bien hecho es decir tarjeteo donde no soy capaz aplico cargas concéntricamente e isométricamente ahí al final intento generar activaciones para que el sistema nervioso aprenda un poco a gestionar cargas ahí pero estamos hablando de que no sabe casi nada en esa zona de gestionar cargas y estás aplicando cargas muy bajitas y eso lo llaman ejercicio de activación vale pero es que es exactamente lo mismo pero en una escala más pequeñita lo mismo de lo que nosotros estamos hablando a la hora de trabajar movilidad pero con un espacio muy pequeñito entonces podría decir que la gente que de la escuela foam roller desde la escuela de activación con gomitas historias y tal se tiran horas activando y estás perdiendo el tiempo o sea la activación es esa activación es como un warm up para el trabajo de verdad o en un contexto dado puede ser la fase inicial de una progresión pero si quieres mejorar tu movilidad y estamos hablando de eso en este podcast evidentemente si hay otros propósitos ok para el trabajo de fuerza lo que sea pero si quieres mejorar tu movilidad empieza la progresión por ahí pero tiende a aumentar la carga claro y si que es cierto que tienes que aprender a activar las cosas pero el foam roller no es la forma no y activar las cosas es el principio del camino exacto y y viene más por una activación neuronal consciente es decir vale aprieta aquí aprieta aquí relaja aquí aprieta en un rango conocido ve desplazándote poquito a poco a un rango desconocido uy aquí llegan los calambres eso es que estamos haciendo por buen camino y las activaciones cambian a medida que va mejorando cambiando tu calidad de gestión de cargas o tu rango en un eje articular tú estás en un pancake y vas hasta cierto punto tienes X calidad de gestión de carga y te tira de digamos de gemelo o detrás de la rodilla a muerte pasa un mes de trabajo ganas 3 grados y solo te tira doctor pasa un mes ganas 4 o 5 grados más y ahora solo te tira de glúteo como el infierno o te tira el lumbar y va progresando los feelings y las situaciones van cambiando hay muchos ensos muchos estudiantes que a medida que han trabajado su primero o segundo eje articular con nosotros se dan cuenta de esto y me lo comentan como sorprendidos hostia fíjate como sentía esto y ahora siento esto otro ¿estará bien? ¿es lo normal? sí es lo normal sí aprendes aprendes a activar aquí a relajar allá y también fíjate recuerdo una conversación con un enzo que me dijo Pau ¿es normal que los gains en el puente no sean lineales? del estilo no avanzo nada y de repente un día me hace click la cabeza lo entiendo y de repente es que se aprieta aquí se relaja aquí y esto va por este camino y de repente en tres sesiones avanza lo que no se avanza en dos o tres meses y eso es algo que evidencia que viene totalmente por un patrón neuronal incorrecto y que tienes que aprender tienes que aprender a apretar y a relajar incorrecto no deseado vamos a decir no no me refiero correcto de tienes que aprender cómo se entra ahí y de hecho algo que te ha sucedido a ti seguramente ahora mismo una vez que has trabajado ya todos los ejes articulados hasta puntos muy avanzados si te dieran un nuevo rango en el cual tienes que trabajar en el cual no has trabajado nunca y te sientes limitado yo que sé una flexión de columna y a full rango que quieres aumentar eso tienes tantas herramientas internas de contracción relajación y tanta propriocepción que avanzas como la espuma en tres sesiones de aprieto relajo entro exométrico tú 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 avanzas súper rápido porque aprendes lo que es entrar en un nuevo rango y aprendes a gestionar las sensaciones y y es una es una skin correcto en fin bien muy bien creo que podemos dejarlo aquí sí eso te iba a decir yo creo que hemos cumplido con todos los basics y algunas perlas accesorios también habrá más entradas de movilidad yo creo que se lo merece el tema es un tema importante es uno de los de nuestros nichos de trabajo en esos movers es verdad que somos muy generalistas pero es verdad que como hemos dejado claro en el podcast es un basic muy importante y nuestros estudiantes lo valoran la mayoría de gente nos llega ya sesgada con el tema ya entendiendo que es importante y viendo el valor que nosotros damos en el trabajo de movilidad y es verdad que es uno de nuestros nichos y eso nos da pues nos ha dado la ventaja de muchos años trabajando con muchos clientes desarrollando y refinando estos protocolos y estos conceptos y bueno creo que es valioso compartirlo ahí fuera que la gente pues eso pueda aprenderlo en nuestro punto de vista y ayudar al fin de descapiar a ver si simplemente es para aquel que escucha si te estás escuchando en cualquier plataforma nos harías un grandísimo favor si compartes el podcast si te ha sido útil en alguna historia de Instagram etiquétanos te repostearemos si tienes alguna duda también trabajando trabajando estos ejercicios o planteando algunos de los que tenemos puestos en Instagram o YouTube etiquétanos te mandamos feedback y correcciones a través de la publicación que nos etiquetes en comentarios o en mensaje privado y si lo está viendo en YouTube suscríbete y dale a like porque ayuda a que llegue a más gente sobre todo eso es si tenéis alguna duda sabéis que podéis contactarnos a través del email a través de la página web a través de Instagram o los comentarios de YouTube sí así que muchas gracias por escucharnos y aquí esperamos vuestros games de mobility eso es a atacarle vale un abrazo chau 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 Gracias.